Tal vez tú también estés entre aquellas personas como yo que, cuando surgió lo de Rubiales con Jenny Hermoso el pasado verano, se preguntó, pero ¿por qué los políticos se están posicionando tanto de una manera tan clara y casi como queriendo borrar a Luis Rubiales? Había algunos por ideología, por oportunismo, pero ¿qué ganaba el presidente del gobierno también posicionándose sobre este aspecto? Y sobre todo, pasados los meses, ¿cómo puede ser que inician a destaparse tantas cuestiones sobre Luis Rubiales hasta padecer casi una persecución por parte de la fiscalía que le ha llevado a ser detenido nada más pisar el suelo español después de su estancia en República Dominicana? Yo no estoy aquí para blanquear a Luis Rubiales, pero estoy aquí para alinear elementos informativos con el fin de detectar eventuales motivaciones por parte de cierta clase política a la hora de cancelar, eliminar, apartar, quitar, borrar del mapa a Luis Rubiales. ¿Por qué será? ¿Existe realmente ese interés? ¿Y qué elementos pueden ser indicios de que ese interés existe? Bien, quédate conmigo entonces en el vídeo de hoy porque vamos a analizar una noticia salida en el periódico de OJT, sí, este de que le gusta a Óscar Puente, que inicia a hilar fino en la relación entre Pedro Sánchez y Luis Rubiales, que tal vez estuvo comprometida desde antes, desde prácticamente 2018 aproximadamente. ¿Qué ocurrió? Lo vamos a ver en este vídeo leyendo unos mensajes de WhatsApp que han sido filtrados. No sé cómo, pero bueno, aquí tenemos la fuente, la vamos a leer toda. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos un artículo que me pareció muy interesante de The Objective porque me permite hilar hipótesis que inician a contestar a esas dudas, a esas preguntas que tuve yo en verano y que fueron refrendadas nada más ver esa cadena casi de persecución de Luis Rubiales, es que para mí Luis Rubiales no hay ningún santo, pero me resultó muy extraño que en un determinado momento, a partir de un determinado momento, se quiso borrar del mapa Luis Rubiales. Luis Rubiales era como verterlo a la basura, ¿no? Era como, ya no nos interesa, debemos eliminarlo y pensar en otra cosa, ¿no? Es como si, tenía como la sensación de que hubiese sido utilizado, mientras venía cómodo a algunas esferas políticas, pero que a partir de un determinado momento era necesario encontrar la forma de eliminarle. El beso a Jenny Hermoso pudo ser esa oportunidad, pudo representar esa ventana de oportunidad para algunos de la esfera política que querían borrarlo del mapa. ¿Y quién podría necesitar borrar del mapa a Luis Rubiales? Bueno, ¿por qué no? El mismo presidente del gobierno. Esta es la noticia que tenemos de The Objective, que dice los WhatsApp de Pedro Sánchez y Luis Rubiales sobre el Mundial 2030. Esto es una puñalada, ¿eh? Luego te pondré la noticia en el primer comentario. Vamos a leer toda la noticia porque es muy completa. The Objective ha tenido acceso en exclusiva a los mensajes intercambiados entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para llevar el Mundial 2030 a Marruecos. Las conversaciones se iniciaron en julio de 2018, cuando el directivo granadino le solicitó al líder de los socialistas que mediara con el país a la huita para que aceptasen organizar junto a España y Portugal la gran cita cuatrianual del fútbol mundial. Sin embargo, casi cinco meses después, estamos hablando prácticamente de enero de 2019, no había sido pandemia todavía, casi cinco meses después, al entablarse esta relación, surgió la primera crisis. Sánchez detecta una filtración de sus conversaciones con Rubiales y se lo recrimina. Esto me parece una puñalada. El cabreo del presidente del Ejecutivo con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol surge a raíz de una publicación en el diario El País sobre las negociaciones que se estaban llevando a cabo para invitar a Marruecos al evento deportivo que organizaba España. Pero Sánchez invita a Marruecos a la candidatura del Mundial 2030 junto a Portugal, publicó el diario de Prisa. Esto provocó un malestar en Sánchez que le recriminó. A mí me sorprende que Prisa, el país, que es el gabinete de prensa del gobierno, publique una noticia sin contrastarla ante con Pedro Sánchez. Por lo tanto, esto ya para mí, ahí ya hay un punto... No, yo más bien creo que esa noticia fue creada para que precisamente Pedro Sánchez viera, informara a Luis Rubiales y que Luis Rubiales se diera por enterado de que Pedro Sánchez estaba molesto con él. Ateniendo a qué agenda, no lo sé, pero más bien creo esto. Pedro Sánchez invita a Marruecos a la candidatura del Mundial 2030 junto a Portugal, publicó el diario de Prisa. Esto provocó un malestar en Sánchez que le recriminó. Esto no es verdad, Rubiales y Portugal lo saben. Y seguidamente le pregunto, este titular, el ex directivo, Cauto, le contesta, lo leo primero y te digo. Todo en segunda persona. Pero Sánchez continúa enviándole noticias que saldrían al día siguiente en la prensa de papel sobre el mismo tema, mostrando un evidente malestar. Vale, que saldrían el día siguiente. Entiendo yo que entonces Pedro Sánchez estaba al corriente de lo que iba a publicar el país. Por tanto, esto delata al país como el caminete de prensa del gobierno. Bien. Sánchez suma a Marruecos al Mundial 2030 sin avisar a la Real Federación Española de Fútbol. Rezaba otra noticia. Fue la gota que colmó el vaso para el presidente del gobierno. Esto me parece una puñalada. Es decir, lo hago a propuesta vuestra y os laváis las manos. No lo entiendo. Este enfado supuso un distanciamiento entre ambos durante un tiempo. Aunque más tarde su relación volvería a un estado de cierta normalidad. Pero fue un antes y un después en su relación según se desprende de los mensajes a los que ha tenido acceso este periódico. En su réplica Sánchez, Rubiales intenta excusarse y le explica en un extenso texto que esa información no ha salido de la federación. En todo caso, culpa al ejecutivo de filtrarla. A ver, hay varias cosas. Uno, lo que dice el primer ministro portugués, esto lo desconozco. Dos, el asunto de que nosotros no lo sabemos es falso. Aunque no hemos sido avisados antes de hacerse público. Eso sí es verdad. Pero ningún periodista ha hablado conmigo. Ninguno. Y tres, lo de la FIFA, al ser un ente neutral, no debería salir que está de acuerdo. Responde el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, el destino entre Sánchez y Rubiales, están pactando lo que va a salir en prensa. Y añade, por lo demás, si tú has considerado que había que hacerlo público, nos adaptamos. Le dice Rubiales a Pedro Sánchez. Desde la Real Federación Española de Fútbol, hubiéramos preferido hacerlo conjuntamente con las tres federaciones. Los portugueses, como te comenté, no confían mucho en Marruecos y solo si su gobierno está con ellos al 100% darán el paso. Continúa Rubiales. Las elecciones al comité ejecutivo de la UEFA son ahora en estos tres meses y los británicos quieren organizar el Mundial. En aquel momento, los británicos ya tenían asignada la Eurocopa, la de 2020, que se jugó después en 2021. Por eso, desde la UEFA, no queríamos movimientos antes de las elecciones. Esto va a crear alguna fricción entre Inglaterra y España y puede dejar en alguna de las dos fuera del comité. Son cosas del fútbol que me hubiera gustado contarte antes de enterarme por la prensa. Rubiales le recrimina al presidente Pedro Sánchez. Esto le tiene que haber molestado mucho. Narcisista como es Pedro Sánchez. Estas cosas duran años y para hacerlo público, oficialmente es bueno hablarlo con todas las partes antes. Pero repito, si tú lo has considerado así, nos adaptaremos. Por lo de la prensa, mañana si quieres, tratamos de arreglarlo. No, aunque eso lo intentaremos a tope por los medios. No sé hasta qué punto harán caso. Hago lo que me pidas aquí. Sánchez le respondió con un mensaje más escueto. A mí, tanto tú como Infantino, me propusisteis una idea que yo aplaudí. Salió de esa reunión y se hizo público. No por nuestro lado. Arrancó el compromiso oficioso de Portugal y Marruecos y ahora la Real Federación Española dice que no sabe nada. O sea, Sánchez sigue endosándole a Luis Rubiales, tal vez le interesa seguir endosándole a Luis Rubiales, la culpa de esa filtración cuando Luis Rubiales dice, oye, eso lo estáis filtrando vosotros. Están acusando mutuamente de la filtración. Diálogo de besugos. En fin, que me lo expliquen. Haced lo que queráis. Yo creo que aquí esta estrategia típica de gaslighting, de hacer nube de gas de Pedro Sánchez. Bueno, haced lo que queráis, haciéndose como el loco. El resto de respuestas del presidente son con monosílabos y derivándole a su entonces secretario de comunicación, Miguel Ángel Oliver. Sí, ¿te estás pillando? Monosílabos. Sí y no. También típico esto de una persona que quiere manipular una situación, ya no quiere pronunciarse más. Ha lanzado su puya y ahí se queda. Y es más, le deriva al secretario de Estado de Comunicación como método de devaluación. No, mira, a partir de ahora no hable conmigo. Habla con el secretario de Estado de Comunicación como declasándole, como bajándole de nivel. Fíjate qué cosa más interesante, qué estrategia de comunicación en el cara a cara, o por lo menos por WhatsApp. El presidente le recordó el encuentro que tuvo en la Moncloa el 13 de septiembre de 2018 con Infantino y Rubiales a propuesta de estos dos últimos. En esa cita, según se desprende de otros mensajes a los que ha tenido acceso este periódico, la FIFA y la Federación Española plantearon al presidente del gobierno que organizara el principal evento deportivo del mundo y que lo hiciera en ticket con Marruecos y Portugal. Aunque este extremo no trascendió y desde la Federación y el gobierno comunicaron que el acto estaba enmarcado en un encuentro cordial entre el representante del máximo responsable del fútbol mundial con los gobiernos de sus estados miembros. Vale, quiere decir que lo hace pasar como un encuentro ordinario, ¿vale? Cuando, sin embargo, ahí ya estaba maquinando hacerse con el mundial. Sin embargo, en los mensajes previos a este encuentro, que luego se termina encauzando con el tiempo, ambos coordinan la participación de Marruecos en el Mundial 2030, aunque Sánchez tiene un papel preponderante en las negociaciones, como debe de ser para nuestro presidente queridísimo. Es una cuestión de estado. Las conversaciones entre Sánchez y Rubiales sobre la candidatura conjunta entre los países ibérico y el reino a la UITA se inician el 8 de julio de 2018. Ese día, a las 20-25 horas, Rubiales, que solo llevaba un mes y medio al frente de la Real Federación Española de Fútbol, le escribió en WhatsApp al presidente del gobierno para pedirle ayuda ante lo que decía era algo más que una operación deportiva, que era una cuestión de estado. Solo llevaba un mes y medio, le dice que era una operación de estado. ¿Hasta qué punto? Es Rubiales, que recibe presiones de Marruecos para hacer que Pedro Sánchez pregunte a Marruecos, y Pedro Sánchez, sin estar al corriente, una cuestión de estado, más que una operación deportiva, o hasta qué punto Luis Rubiales tenía intereses e iba a ganar algo de esa operación, y la disfrazó de cuestión de estado. El mensaje rezaba así. Estimado presidente, querido Pedro, quería que supieras, por mí, que, de manera confidencial, estamos trabajando en una futura precandidatura para organizar el Mundial de Fútbol 2030, junto a Marruecos y Portugal. Lo comentaré con el ministro Guirao para obtener un input por parte del gobierno, de la nación, que espero sea positivo, antes de seguir avanzando y anunciarlo públicamente. En el futuro, esta operación será más que algo deportivo, será cuestión de estado y necesitaremos colaborar todos juntos. Un fuerte abrazo. El futuro de esta operación será más que algo deportivo, será una cuestión de estado. El presidente del gobierno le contestó de manera inmediata, comunicándole que le ayudaría. Claro, lo hablamos cuando quieras. Un fuerte abrazo, Luis, respondió. Vale. A la espera de Mohamed VI. El 27 de octubre del mismo año, siempre 2018, solo un mes y medio después del encuentro en la Moncloa, el presidente del gobierno informó a Rubiales sobre sus gestiones con Portugal y Marruecos. Para la celebración del Mundial 2030, los portugueses ya me han dicho que sí al proyecto del Mundial. Me falta el ok de Marruecos. Ya se lo he comentado a la espera del rey. Alegó Sánchez en referencia a Mohamed VI. Un mes después, el 19 de noviembre, Sánchez ya tenía el acuerdo cerrado con el régimen a la UI. Los marroquíes están de acuerdo en echar a andar el proyecto del Mundial A3. Le escribió Sánchez a Rubiales. Pero solo dos horas después de este mensaje, el presidente socialista lee la noticia en los medios sobre las negociaciones con Rabat y explota contra Rubiales. Solo dos horas después de este mensaje, el presidente socialista lee la noticia en los medios sobre las negociaciones con Rabat y explota contra Rubiales. Que Rubiales no lo haya filtrado. Que lo haya filtrado otra persona. Que alguien lo haya dicho y luego lo haya comentado en los medios. Que haya sido el mismo Marruecos. Pero curiosamente, ¿cómo va a saber Marruecos que Rubiales y Sánchez han hablado? Una cosa extraña, ¿no? Pero desde luego, este inconveniente o este incidente, mejor dicho, me hace pensar que la relación entre Rubiales y, o al menos tal como nos la quiere pintar The Objective, la relación entre Rubiales y Pedro Sánchez no era una relación de mucha confianza entre los dos. Y que Pedro Sánchez, a lo mejor, se esperaba alguna espantada. O, a lo mejor, en todo este proceso, acuérdate, ahí está Marruecos de por medio, Marruecos, Begoña Gómez... ¿Quién sabe, quién sabe, a lo mejor, que otros elementos pueden estar detrás de todo esto? Que pueden incluso, ya que Begoña Gómez ha estado vinculada a un montón de cuestiones asociadas a Marruecos y que, a lo mejor, por parte de la Real Federación Española de Fútbol, se haya querido declinar esas injerencias porque no interesaban o porque había otros que se tenían que lucrar y que no fuera Begoña Gómez. Estamos lanzando hipótesis, ¿no? Pero sí es cierto que entre este episodio, que yo te estoy señalando en este vídeo, y lo que ha ocurrido el pasado agosto y lo que está ocurriendo ahora con la investigación de la Fiscalía a Luis Rubiales, me hace pensar, todo me hace pensar, que entre medias, entre ese 2018 y el agosto pasado, tuvieron que haber movimientos, tuvo que haber algo que nosotros desconocemos y que estoy convencido, pero ya esta es una hipótesis mío, no tengo datos al respecto, que a alguien le interesaba que Luis Rubiales fuera apartado, ojo con lo que te digo, apartado de la Real Federación Española de Fútbol, para que se cumpliesen una serie de agendas asociadas al Mundial y asociadas a Marruecos, por las que Luis Rubiales podría ser un eventual estorbo, ya sea a nivel ideológico o ya sea a nivel de otros intereses que a lo mejor Rubiales tenía también y que esa pelea de intereses haya llevado a algunos a querer apartar a Luis Rubiales y borrarlo del mapa con el fin de dejar entrar a otros. No sé, Aldama a lo mejor habría entrado en algo relacionado con el Mundial de Marruecos de no haber salido todo esto de Begoña Gómez. Lanzo la hipótesis ahí, ¿eh? En fin, de no haberse destapado la trama, Coldo, ¿qué otras cosas podrían estar relacionadas entre ese triángulo, ¿no? Aldama, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Aldama, Begoña Gómez, Pedro Sánchez, ¿eh? Que pudiesen vincular esa trama incluso al Mundial de Marruecos, viendo todo lo que ha habido, ¿eh? El Africa Center, en fin. Yo creo que, visto que la realidad hasta el momento está llegando a superar incluso la ficción, a mí no me parece descabellado lanzar todas esas hipótesis y que, bueno, alguien investigue. The Objective, venga, a ver si sacamos algo más, ¿eh? Bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú, si crees que son plausibles estas conclusiones, entonces escríbeme en los comentarios si crees que hay otras cuestiones que a lo mejor yo no estoy contemplando tan bien. Bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas de todo esto, te esperaré, te dejaré un ojo a los comentarios, si te ha gustado el vídeo, invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, buscando entre líneas, ¿eh? Estrategias, ¿eh? Y también, a veces, hipótesis que nos puedan ayudar a comprender de una manera diferente, desde otro punto de vista, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra actualidad. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo vídeo.